En el Valle de Tehuacán, las cocineras ya están listas para la temporada del mole de caderas, uno de los platillos más emblemáticos e importantes. De acuerdo con los habitantes de la región, alrededor del año 1800, el mole de caderas era considerado un platillo de origen humilde. Relatan que en aquellos tiempos, los dueños de grandes haciendas le ofrecían los huesos de los chivos a sus trabajadores como forma de pago. Dentro del mole de caderas que inició aquí en San Gabriel Chilá, por los matanceros, las esposas de los matanceros fueron las que iniciaron esta tradición. En aquellos entonces, los esposos les pagaban con los huesos, las patas, las orejas y de ahí surgió el mole de caderas. Hoy es uno de los platillos más gustados e incluso es considerado de lujo. Llega a tener un costo superior a los 500 pesos. Su preparación, a decir de las cocineras, lleva su tiempo. De hecho, inician desde un día antes para que todo esté listo. El ingrediente del mole de caderas lleva el juego de caderas en sí, que es el espinazo, la cadera del chivo, donde lleva chiles, especie, el ejote grueso que le decimos por aquí, el ejote ancho. Y así se elabora el mole de caderas. Se muele el chile, se muele la especie, que en aquellos entonces era el metate. Hoy en día ya es el molinito. Los restauranteros de la región esperan que este 2021 se logre tener una mejor venta, ya que debido a la contingencia sanitaria, el año pasado fue difícil para la temporada del mole de caderas. Nosotros, yo siento que todos tienen su propio estilo y su propio mole y yo siento que cada persona debe de degustar los moles que hay en la región. Desde Puebla, yo siento que todos nos conocen por moleros. Y en esta parte de la zona de Tehuacán, nosotros que somos de la comunidad de San Gabriel Chilac, de acuerdo a la historia y a lo que nos han comentado los señores grandes de mi pueblo, que aquí inició el mole de caderas con los matanceros. En la región de Tehuacán, este 12 de octubre, la mayoría de los restaurantes iniciarán con la venta de este tradicional platillo, que este año tendrá un costo aproximado de 400 pesos. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Montserrat Navedo, Noti 13.